La joven gimnasta potosina Paulina Campos se encuentra lista en Medellín, Colombia, en donde a partir de este 22 de mayo estará tomando parte dentro del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística. La potosina integra a la selección mexicana de la especialidad y es la única potosina que toma parte en este importante evento internacional, en donde se ha preparado lo mejor posible y buscará tener una gran actuación en este evento en donde se dará cita a los mejores representantes del continente. Paulina Campos ha estado trabajando fuerte para tratar de alcanzar su mejor nivel y prepararse para sus objetivos próximos, que es buscar una plaza para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.